Haz de este lugar tu habitación Llena cada rincón De esta casa Llena mi familia de tu paz De esa tranquilidad Que solo tu das Guarda nuestra entrada y salida Dirígenos en cada área de la vida Mi casa y yo Te buscaremos Te adoraremos Fluye con tu Espíritu Señor Llenando cada corazón Y traer de nuevo Que huya todo lo que no es de ti Y lo que viva dividir Correrá muy lejos En esta casa Jesús Eres el dueño Bien Voice